Hola soy Ana, bienvenidos un día más a mi canal de recetas Hoy te traigo un delicioso pan de molde brioche, ideal para desayunar o merendar Queda súper esponjoso y es muy fácil de preparar Así que si quieres ver cómo se prepara, quédate conmigo en este vídeo porque empezamos con la receta En un bol vamos a empezar añadiendo los 500 gramos de harina de fuerza Le haremos un hoyito en el medio y añadiremos en el centro 120 mililitros de leche tibia Alrededor le añadiremos los 25 gramos de levadura fresca desmenuzada 3 huevos medianos, 100 gramos de azúcar, una pizca de sal alejada de la levadura para que así no la mate Y la ralladura de un limón Y ahora vamos a mezclarlo todo muy bien para que se integre Si no tenéis este tipo de máquina podéis hacerlo a mano sin ningún problema Y vamos a estar amasando durante unos 3 o 4 minutos aproximadamente Pasado este tiempo como veis tenemos una masa bastante pegajosa Y ahora lo que vamos a hacer es añadirle 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente cortado en dados Y vamos a volver a amasar durante unos 5 minutos aproximadamente Después de unos 5 minutos nos queda una masa aparentemente pegajosa pero bastante manejable Para los que no tengáis este tipo de máquina para amasar Solo tenéis que hacer estos movimientos para ir amasando Hasta que consigáis esta masa Como os he dicho antes una masa aparentemente pegajosa pero muy suave y que no se queda pegada ni a las manos ni sobre la superficie Ahora vamos a hacer una bolita Y vamos a dejar leudar esta masa durante una hora aproximadamente Voy a untar un bol con un poco de aceite Coloco la masa en el centro Y la taparé con papel film Y la dejaremos leudar durante una hora aproximadamente en un lugar fuera de corrientes de aire Y después de hora y media ya tenemos nuestra masa lista Mirad como ha crecido Ahora lo que vamos a hacer es quitarle el aire y vamos a formar bolitas todas del mismo tamaño Vamos a formar una especie de cilindro Y lo vamos a cortar en cuatro trozos más o menos iguales Con cada trozo formaremos pequeñas bolas La envolvemos sobre sí misma la masa Así Y le damos unos pequeños giros a la masa y así formaremos la bolita Ya tengo las cuatro bolas formadas y ahora vamos a pasar a ponerla en nuestro molde Voy a utilizar este molde Y le vamos a poner papel de hornear encima Y le vamos a ir añadiendo las bolitas Una vez añadidas las bolitas lo que vamos a hacer es taparla con un paño Y la vamos a dejar levar hasta que doble su tamaño Y después de una hora mirad como han doblado su tamaño las bolitas Ahora lo que vamos a hacer es pintarla con huevo batido Lo haremos con cuidado para no bajar el aire de la masa Y una vez pintado nos vamos para el horno Y después de una media hora a unos 150 grados con calor solo abajo En la parte alta del horno ya estaría listo nuestro pan de molde brioche Y para dorar la parte de arriba lo he puesto unos tres minutillos solo con calor arriba Para que se dore Ahora lo que hacemos es ponerlo sobre una rejilla Como veis sale perfectamente del molde porque le hemos puesto papel de hornear Y dejamos que se enfríe por completo Vamos a pasar a cortarlo con un cuchillo de sierva Como podéis ver ha quedado super mega esponjoso Mirad Y huele de maravilla Te voy a dejar los ingredientes abajo en la cajita de información Y también al final del vídeo Y ya está aquí la receta de hoy Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.